Hablemos sobre el demonio ángel. Este demonio aparece en el capítulo número 34 del manga. El nombre de este ángel va ligado a su forma de actuar, ya que en sus propias palabras, él se considera primero un demonio antes que un ángel, aunque él diga que los humanos merecen morir con dolor. Cuando estos mismos humanos se encuentran muriendo, el demonio ángel no duda en disculparse y consolar a estos mismos. Curiosamente la alimentación del demonio ángel consiste en comer helado o carne de demonios, pero ¿de dónde surge este demonio? En palabras de Makima, ella descubrió este demonio en un pueblo. Este demonio se encontraba exterminando a la aldea completa, y es ahí cuando Makima explica la habilidad de este demonio Aki, la cual es la de absorber la energía vital de las personas y convertirlas en armas especiales. Una de estas armas curiosamente la posee Aki. Con esta arma, él es capaz de cortar a seres intocables, como lo puede ser el caso del demonio fantasma, por poner un ejemplo. Pero realmente las palabras de Makima podrían ser algo ambiguas, ya que realmente el demonio ángel pudo no haber matado a su propia aldea, ya que el mismo demonio ángel menciona que fue capturado por Makima. Y es ahí cuando le menciona Aki una frase que se repite varias ocasiones durante el manga, la cual es ¿Qué prefieres ser? ¿Una rata de campo o una rata de ciudad? Claramente una rata de campo sería feliz y podría vivir mucho tiempo, pero lamentablemente esta rata no podría disfrutar de la comida de una ciudad, pero en cambio si fueras una rata de ciudad podrías disfrutar de la buena comida, pero tendrías que lidiar con el riesgo de encontrarte con depredadores y ser devorado. El demonio ángel menciona claramente que prefiere ser un ratón de campo, dando énfasis a su vida feliz que fue posiblemente interrumpida por Makima, al ser controlado y obligado a matar a cada persona de su pueblo natal. Posteriormente durante el manga, Makima le menciona a Rize que ella también prefiere ser ratón de campo, de esta manera Rize terminaría con el mismo destino que el de una rata de ciudad, habiendo encontrado una felicidad más allá de su lugar natal, pero muriendo en la misma ciudad. Durante la conversación entre Makima y Rize, Makima menciona algo curioso y es cuando dice que tiene un amigo en el campo, este mismo amigo disfrutaba de poner perros en los hoyos para que devoraran a los ratones, entonces ¿realmente Makima estaba asociada con alguien más en el campo? Pues realmente no, el demonio del control solo le quería dar a entender a Rize que aunque ella hubiera tomado el tren que iba fuera de la ciudad, no tendría escapatoria, Makima se encargaría de matarla, así que realmente cualquier decisión que hubiera tomado Rize le habría costado lo mismo, lo hubiera conducido al mismo destino, creo que realmente ella hizo lo correcto en tratar de encontrar su propia felicidad. Ahora sería interesante preguntarnos el por qué existe un demonio ángel, si recordamos los demonios surgen a partir del miedo que la sociedad le tiene hacia algo, entonces ¿de dónde surge ese miedo que le tiene la sociedad hacia los ángeles? Realmente esta pregunta no tiene una respuesta clara, pero supongo que este miedo surge de la representación bíblica de los ángeles, ya que curiosamente esta representación bíblica es muy parecida a los ángeles que vemos en algunos animes, y es a partir de ahí donde podría haberse ocasionado el miedo hacia los ángeles. En cuanto a las habilidades del demonio ángel, todas estas giran en torno a su habilidad de absorción, una de ellas es ver la vida útil de una persona, esto se muestra de mejor manera cuando toca la mano de Aki y se percata de que ha perdido varios meses de su vida. El demonio ángel también es capaz de crear ataques a partir de una cantidad de años acumulada, esto se aprecia de mejor manera cuando ataca al demonio motosierra, el ataque que usó ahí constaba de mil años de vida acumulada, el daño de esta habilidad depende directamente de la cantidad de años usados. Bueno para terminar el vídeo, el demonio ángel terminó en el sexto y séptimo puesto de las encuestas de popularidad, siendo un personaje secundario bastante relevante dentro de la historia de Chainsaw Man.